HB Acariciame El tupé Mira, parece una nieve Un cono Ya, 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 ya como de peladeza ya estuvo Déjalo pues, que hable Por ahí me compa un saludito muy especial para... Corre, se va Pepe Cabrera hasta Chicago, Illinois Y su página, puro Tierra Caliente, mi compa Tierra Caliente, compadre Puro Tierra Caliente Estaba pendiente y dice, uuuu, pero ya Desde que lo pidió Desde que lo pidió, sí, hace como... Cinco años Por ahí está pues mi compa, Pepe Cabrera y su página Puro Tierra Caliente hasta Chicago, Illinois ¡Ahhh! 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 Mañana la vengo a ver Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que ya voy a hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vengo a traer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que no oigo hablar Hasta Chicago Que bonita esta chica parrita De los ojos negros Igual que yo ¿Para quién era? Para mi compadre Pepe Cabrera ¿Y su página? Puro Tierra Caliente Arriba Tierra Caliente Yo también soy de Tierra Caliente Duré un rato en el sol Se me cayeron las plumas Te quemaron Te quemaron Ah, no borras A mí también Ay, mejor me tapo Acaríciate Me gusta Acaríciame, venan Ya, ya, ya Saluditos Saluditos